¡Suscríbete al canal! En la final de la Liga Profesional Nicaragüense, el fútbol internacional y mucha más actividad en los deportes a continuación. La Liga Profesional que arranca con su serie final este viernes, León contra el equipo de los Tigres de Girandega, ya tiene listos a los jugadores que van a estar reforzando a los diferentes equipos. En el caso de León, escogió Picheo, Jorge Bucardo y Manuel Soliman van a ser los refuerzos por el equipo Melenudo. Mientras tanto, Michael Cáceres y Elmer Reyes por los Tigres de Girandega. A simple vista, se refuerza mucho mejor Girandega con Elmer Reyes, que es en este momento el mejor bateador de nuestro país. Y Michael Cáceres, que aportó mucho como jardinero del equipo de los Indios del Boer. Ahora va a estar de refuerzo en el conjunto de los Tigres de Girandega. Sin embargo, todos sabemos de la calidad probada de un pitcher como Jorge Bucardo. Sandor Guido escogió Picheo, apelará, por supuesto, al dominio monticular que pueda tener Luis Mateo, que fue su mejor abridor a lo largo de la temporada. Más el refuerzo de Bucardo, que será el abridor número 3 en la serie. Y en el caso de Manuel Soliman, que será otro de los abridores más allá de que no ganó partidos en la fase regular. Con Soliman, espera. En el caso de Bucardo, tener un buen desempeño. Hay que recordar que tiene una gran frecuencia ponchadora. 30 ponches en 28 entradas, un tercio de lo que fue la temporada regular. Así que este viernes, 6 de la tarde, en el Estadio de León, lista ya la gran final de este torneo. Los equipos reforzados, León con Bucardo y Manuel Soliman, y los Tigres con Cáceres y Elmer Reyes. Hablamos de fútbol a nivel internacional, porque el Real Madrid consiguió una importante victoria en octavos de final de la Copa del Rey. Victoria importante de tres goles por cero para el conjunto Berengue sobre Leganes. Anotaciones de Sergio Ramos de penal a los 44 minutos. Lucas Vázquez a los 68 minutos de juego. Y Vinicius Junior a los 77 con el 3 a 0 definitivo. El partido de vuelta se realizará el 16 de enero. Va a ser difícil una remontada de Leganes. Este es el segundo tanto. Un regalo ahí de Vinicius para Lucas Vázquez, que solo la llega a empujar para poner el 2 a 0. Y el mejor gol de la tarde iba a ser el de Vinicius Junior, que además de la asistencia para el segundo gol, iba a sellar la victoria del conjunto Berengue. Ahí ven la anotación, la prendió como venía en el centro y posteriormente poner el 3 a 0 de esa manera para la causa del conjunto Berengue, el Real Madrid. Con paso firme en los octavos de final de la Copa del Rey. Se está jugando el torneo de Maxi Baloncesto en el Parque Luis Alfonso Velázquez. Ahí está jugando el conjunto de Clifford Scott, que viene de conseguir una victoria importante en el Parque Luis Alfonso Velázquez. Un triunfo por 12 puntos en su más reciente compromiso frente a Dingo en la continuación del torneo. Jugadores destacados como Jorge Hernández, como el doctor Javier Bravo, que milita en el equipo Clifford Scott, siguen destacando para la causa de este equipo en el torneo del Parque Luis Alfonso Velázquez. Por supuesto, en cada uno de los partidos pretenden seguir con paso firme rumbo a la final del campeonato. Y el FC Barcelona estará jugando también este jueves en la Copa del Rey. Estará enfrentando a Levante a partir de las 2 y 30 de la tarde, partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey para el conjunto Azulgrana. Y vamos a cerrar con boxeo. Félix el gemelo Alvarado a las puertas de una oportunidad de título del mundo. Se habla del mes de junio, posiblemente en el Madison Square Garden de Nueva York. Estaría enfrentando a Machado por el título mundial de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Alberto Machado es el campeón de las 130 libras. En el caso de Alvarado, que viene de derrotar a Carlos Morales por decisión unánime, derrotó a Carlos Morales el pasado 8 de diciembre. Y ahora, por supuesto, espera el mes de junio para enfrentar a Alberto Machado por la Corona Mundial 130 libras, versión AMB. Finalizamos de esta manera el segmento deportivo. Les acompaño Iván Zavala. ¡Gracias!